Frases de Santa Teresa de Jesús que te serán útiles en tu vida Monja y fundadora de la Orden de Carmelita Descalzas, Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, más conocida como Santa Teresa de Jesús, fue una escritora y mística. A los 13 años se quedó huérfana de madre y a los 20 años decidió seguir la llamada de Dios y entró en el convento de la Encarnación. Pero el gran momento de su vida fue cuando Teresa vivió una experiencia mística a los 39 años al contemplar la imagen de un Cristo. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Se la considera una de las grandes maestras mística de la vida espiritual de la Iglesia. Nos dejó muchas frases para recordar y que debemos tener presente todos en nuestra mente para poder aplicar en nuestra vida. La verdad padece, pero no perece. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Solo amor es el que da valor a todas las cosas. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Procuro siempre hacer muchos actos de amor porque encienden y enternecen el alma. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. De devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor. Es para mí una alegría oír sonar el reloj. Veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Pocos son los que se tienen por desgraciados si no es comparándose con los más dichosos. El amor perfecto tiene esta fuerza que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos. Procuremos siempre mirar las virtudes y las cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Tener a todos por mejores que nosotros. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías. Tengo experiencia en lo que son muchas mujeres juntas. Dios nos libre. Aunque las mujeres no somos buenas para el consejo, algunas veces acertamos. darse del todo al todo sin hacernos partes. No le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama. Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien nos ama. Y vos, bien mío, queréis mirar con amor. No son buenos los extremos, aunque sea en la virtud. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. La humildad es andar en verdad de nuestro ser, ante Dios, ante los demás, ante nosotros mismos, poniendo al desnudo nuestra vida, sin máscaras ni ficciones, aceptándose tal como se es. Solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Use siempre hacer muchos actos de amor, porque encienden y enternece el alma. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es gran virtud tener a todos por mejores que nosotros. comparte este vídeo si te gustó y recuerda una cosa, la felicidad está dentro de ti. Disfrútala y compártela. Yo lo acabo de hacer por ti. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!